La espirometría es un estudio diagnóstico, diagnóstico y pronóstico. Es un estudio donde evaluamos el volumen, los volúmenes pulmonares de manera activa. Ese estudio podemos manejarlo para conocer completamente el volumen que tienen nuestros pulmones y poder valorarlo y poder conocer de verdadera real la capacidad que tienen nuestros pulmones en cualquier momento de nuestra estancia o vida, adolescente, adulto o adulto mayor. ¡Gracias! 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 Gracias.